Ese lunar que tenés, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tenés, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo a los corazones No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca